... Eran cerca de las 2 de la tarde y todas las compañías de bomberos acudían a la emergencia. Calle Waddington con Gran Bretaña en el cerro Playa Ancha Valparaíso. Una casona donde funcionaba el LLAM Esperanza II era consumida por las llamas. Uno a uno eran rescatados los adultos mayores. Sin embargo, el incendio comenzó en el segundo y tercer piso, que se ha rendado de manera particular. Fundamentalmente esto se debe a la irresponsabilidad de las personas que nos arriendan... ...porque no hacen mantención adecuada del espacio y aquí están las consecuencias. Nosotros hemos perdido todo ahora. Felipe Ló perdió absolutamente todo. Entre lágrimas e indignación asegura que la emergencia era completamente evitable... ...de haber tomado las medidas correspondientes. Acontecimiento que movilizó también a los vecinos, quienes jugaron un rol fundamental. No la pensaron dos veces y salieron a combatir la voracidad del fuego. Salimos por la ventana y había justamente chispa. Y ahí empezó a salir mucho humo. En 20 minutos ya está todo en llamas y la gente, los vecinos, ayudando a rescatar a los abuelitos. Gracias a Dios sacaron todos en buen estado. Uno que estaba encerrado en el baño lo lograron sacar. El sótano y todos los pisos superiores sufrieron daños producto de la intensidad de las llamas... ...que no daban tregua. La preocupación principal fue evitar que los 28 adultos mayores se vieran afectados. Por suerte, todos lograron ser atendidos a tiempo en el regimiento Maipo. Están los primeros cuidados, hacen los exámenes, los médicos. Ahí llegaron tres ambulancias porque hay personas que tienen que ser trasladadas a un centro. Pero no hay ningún lío, no hay ningún lío. Nueva emergencia estructural en Valparaíso que preocupa a las autoridades. La ciudad tiene un largo historial vinculado a tragedias de este tipo. Es por eso que el llamado es a realizar un monitoreo permanente de inmuebles tan añosos como este. Todos fueron evacuados a tiempo. Los tres trabajadores salieron. Es la avenida Gran Bretaña, Playa Ancha. Llegaron ocho compañías bomberos. Quiero destacar la rápida reacción que tuvo el personal del EAM. Se produjo pareciera ser algún corte de circuito, un choque eléctrico que derivó en el incendio. Las casas son patrimoniales de material ligero. Nuevo embate de las llamas en el puerto que esta vez afectó un centro de estadía para el adulto mayor en Playa Ancha. Y que por suerte esta vez no cobró ninguna vida.